Ya el montaje está listo para la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado que tendrá como sede la Cancillería y otras localizaciones en la zona colonial. El evento amerita el cierre de un tramo del Malecón y otras vías próximo al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que provocará dificultad en el tránsito según conductores. En el transporte lo veo muy mal, porque es que es una vía muy transitable y elegida, claro, en el transporte va a afectar mucho. Pero claro, pero complica, pero pila, ahora uno va a tener que hacer pila de vuelta para poder, el verdad que trabajaba sin mío para poder transitar por aquí. Los choferes que transitan por el Malecón y la Independencia tendrán que buscar rutas alternas para evitar los tapones. Es importante que se anuncie con tiempo para que la gente esté activo en el tránsito para donde uno va a coger la rutas alternativas. Por eso el director de Intran, Hugo Veras, informó que desde el jueves se tiene contemplado utilizar la México, la Bolívar y otras vías. Estamos anunciando donde hay vías alternas como la Correis y Dron, la Avenida Independencia, la Simón Bolívar, para que podamos tener alternativas entre los ciudadanos que van de este oeste oeste a transitar a la ciudad. Es importante también que sepan que no es un cierre completo que se estará haciendo a la Avenida George Washington, pero sí serán cierres intermitentes, lo que va a ocasionar un mayor conflicto en el tema del tránsito en toda la zona. De acuerdo con la información de la institución, las interrupciones serán de manera intermitente durante los tres días y comprenden varias calles de los sectores de Bellavista, La Julia, Mata Hambre, Centro de los Héroes, Villa María, Zona Universitaria, Gascoe, Ciudad Nueva, Ciudad Colonial y San Susi.